Margarita Rosa de Francisco publicó un video en defensa de la reforma a la salud que plantea el gobierno de Petro Ahora imagínese a los consumidores, los que le compran la naranja a su vecino, esos pobres reciben pocas naranjas y caras Un cuento como el que nos narra Margarita siempre es mejor con un villano, el vecino o mejor dicho la CPS Según ella las culpables de los males del sistema La naranja es la salud, los cultivadores los profesionales de la salud y los consumidores los pacientes Y personajes como su vecino son la CPS Pero su explicación tiene algunos problemas, el primero es que contrario a lo que ella sugiere el sistema de salud no se ha deteriorado durante los últimos 30 años Durante esos 30 años su vecino se ha rodeado de otros poderosos Si el papel de las EPS, como ella dice, implica perjudicar a los usuarios para obtener ganancias Hoy deberíamos tener un sistema de salud mucho peor al que teníamos antes de su existencia Pero ocurre exactamente lo contrario En los 90, antes de la creación del actual sistema de salud con EPS Menos del 30% de los colombianos tenían cobertura de un seguro médico Hoy tenemos cobertura casi universal Por cuenta de esa elevada cobertura, el gasto de bolsillo en salud de los colombianos es uno de los más bajos del mundo Es decir, en Colombia a los ciudadanos casi no les toca pagar de su bolsillo los medicamentos, las citas o los exámenes Y como dice Margarita, el sistema está operando para prestar un servicio cada vez peor a los usuarios ¿Cómo es posible que de los 10 mejores hospitales y clínicas de América Latina, 5, la mitad, estén en Colombia? ¿Cómo podríamos haber reducido la mortalidad infantil a un tercio de lo que era en los 90? ¿Cómo se podría haber desplomado el número de niños que se mueren de neumonía? ¿O cómo podría haber caído la mortalidad de las mujeres durante el embarazo? Ninguno de estos logros habrían sido posibles si la teoría de las naranjas de Margarita Rosa fuera cierta Si la historia de Margarita tuviera relación con la realidad Antes de la llegada del vecino, de las EPS, la salud en Colombia hubiera sido ejemplar Pero pasa todo lo contrario, la corrupción, la mala atención, las quiebras de hospitales, la falta de cobertura Los centros médicos precarios estaban a la orden del día Y no es que esas situaciones ya no ocurran Sino que a diferencia de lo que dice Margarita Durante los últimos años hemos avanzado, mejorado, no retrocedido Están planteando una reforma estructural, como lo decía usted, sustancial al sistema de salud Pero lo increíble es que ningún colombiano conoce cuál es esa reforma Hasta el momento, los expertos, los grupos de interés, los diferentes actores No conocemos cuál es el texto real de la reforma Está especulado que ya el presidente Petro la tiene, salió en algunos medios Pero realmente no se ha discutido Y es increíble que una reforma trascendental Que involucra la vida y la salud de todos los colombianos No tenga una discusión abierta, amplia, técnica, ajustada, con datos reales Yo creo que cuando se está tratando de la salud de los colombianos Esta debe ser una discusión totalmente abierta Colombia tiene gente experta en contratación, en aseguramiento, en administración En modelos de salud experta, doctor Fernando Que durante 30 años ha aprendido muchísimo Desafortunadamente, los textos que conocemos No sabemos si son reales, se quitaron hace un tiempo Y lo que plantea, como usted lo dice, prácticamente es Acabar con la CPS Lo que dice esta reforma, o lo que dice la ministra O lo que ha tratado de hacer con su discurso de odio Que es un poco confuso también Es prácticamente declarar al malo del paseo a la CPS De los cuatro actores que hay Los usuarios, los prestadores públicos y privados El gobierno, el Estado Y las CPS, acá el problema lo han centrado en un solo actor En las CPS Que ha generado pánico Que ha generado un desbordamiento Inclusive en la prestación de los servicios Porque los colombianos piensan que realmente Se van a acabar las CPS Y al parecer, eso es lo que pretenden hacer Pero desafortunadamente, doctor Fernando No conocemos el texto Causa curiosidad, es algo muy cómico Lo que ocurrió en estos días En una foto del presidente En el que aparece una foto del presidente Petro Y el director de la Organización Mundial de la Salud En el que aparentemente ya está respaldando La reforma de los colombianos Eso es de admirar Es un genio el director ejecutivo de la OMS Porque yo creo que un texto tan grande En una reunión con una sola foto Ya le está dando aval Esto no es con fotos, doctor Fernando Esto no es con anuncios El presidente tiene que entender que necesitan Los colombianos saber Qué es lo que quieren plantear Cómo lo quieren plantear De dónde van a salir los recursos Cuáles son los equipos Quién va a responder por el usuario Hay una infinidad de preguntas Que se hacen los colombianos Pero nadie realmente sabe hoy Qué es lo que pretenden hacer Y lo más grave, doctor Fernando Que nos tocó hacerla rectificar en estos días Es la información que le están entregando A los colombianos Una ministra de Estado No puede salir a los medios de comunicación A decir que la deuda de las EPs liquidadas O en liquidación y las activas Es de 50 billones de pesos Y a los pocos días salir a retractarse Y decir, no mire, no son 50 Sino que son 23 Eso no es serio, doctor Fernando Eso genera muchísima angustia Genera pánico económico en el país Esas cifras no las puede dar Una ministra de Estado Sin verificarlas Más aún cuando las fuentes de información Son ellos mismos El Ministerio Y la Superintendencia Nacional de Salud Doctor Fernando Usted tuvo la oportunidad De ser Ministro de Estado Esa responsabilidad Cuando usted va a plantear una reforma Lo primero que hace Es socializarla Con todos los grupos de interés Mostrarla Y sobre todo Cuando usted va a modificar Un sistema Que ha sido bien calificado Yo no creo, doctor Fernando Que el Banco Mundial En el 2006 Como lo recordábamos Con usted en nuestra entrevista Hubiera dicho Que esa fue una De los ejemplos De iniciativas gubernamentales Más exitosas en el mundo Porque la ley nuestra La ley se le extendió A la seguridad social Obviamente a la población Más pobre A la de más bajos recursos Se lo acaba de mencionar Hoy tenemos cobertura universal Casi el 100% De los colombianos Tiene hoy derecho a la salud Los problemas de acceso A la salud No son exclusivamente Por culpa de la EP Nosotros tenemos Una Colombia rural Profunda En muchos municipios del país Cerca de 500 600 Los municipios Solo tienen El hospitalito público Y hay una Carencia en la oferta No en el aseguramiento Sin embargo Sabemos que muchas EPS No hicieron bien la tarea Yo tampoco creo Doctor Fernando Que las revistas internacionales De Economist Y la misma Organización Mundial de la Salud Han catalogado nuestro modelo Incluso Mejor que el de los Estados Unidos Que el de Alemania Que el de Canadá Nosotros ocupamos El puesto 22 En el 2021 En una calificación Que hace La Organización Mundial Para la Salud En 390 países Y nos han calificado Como un país Que tiene una buena prestación De servicios Y una buena infraestructura Como usted lo dice Habrá muchas cosas Para mejorar Es cierto Pero usted no puede Enfocar el problema Doctor Fernando Solo en un actor ¿Usted cree que Si hacemos una reforma Doctor Fernando Este usuario Que reclama medicamentos Que no los necesita Sino que los va a vender En el mercado negro O esos hospitales Que facturan Un paciente inexistente O facturan Un procedimiento Que no hicieron ¿Lo van a dejar de hacer? ¿Usted cree que Si cambiamos El asegurador Entregando la responsabilidad A otro actor Van a desaparecer Los carteles Del SIDA De la hemofilia De los pañales Del bastón En donde nada Tienen que ver las EPS ¿Usted cree que Este modelo Como lo van a cambiar ¿Va a dejar de que Algunos veedores Algunos líderes Sigan utilizando La población En su beneficio? No doctor Fernando Es que Nosotros identificamos Más de 70 modalidades De malas prácticas Pero de todos los actores Y esto es lo que debe Estar concentrado Concentrando al gobierno Acabar con esos malos actores Con esas malas prácticas Obvio también Con esas malas EPS Que con usted También lo contamos Nosotros Logramos apartar Del camino A 14 de ellas Trasladamos 10 millones De colombianos Pero eso no quiere decir Que todas sean malas O que el sistema No funcione Hoy Colombia Doctor Fernando Tiene uno de los menores Gastos de bolsillo ¿Eso qué quiere decir? Que le protege Que le ayuda A financiar las finanzas A los hogares de Colombia Es uno de los menores Del mundo Miren la pandemia Doctor Fernando Que colombiano Tuvo que salir A vender su carro Su casa Hipotecarla En la pandemia Porque no lo querían atender Tuvimos pacientes Hospitalizados En la edad de prueba intensivo Hasta 30 días Todo cubierto por el Estado Este país Realmente redujo Las brechas Entre pobres y ricos Entre los rurales Y urbanos Es que En el año 2021 Doctor Fernando Hicimos más de 380 millones De atenciones Sí, hay tutelas Y todavía hay quejas De los usuarios Que probablemente No llegan Ni al 1% De las atenciones Los hospitales Usted lo acaba de mencionar Tenemos de los principales Del mundo Del mundo Están en Colombia Muchos En América Latina De los 50 60 principales Casi que la mitad Están en Colombia Y en el top 10 Tenemos los mejores Pero hay que reconocerlo Doctor Fernando Uno oye al gobierno Y no dice Nada bueno Ese reconocimiento mundial Que tenemos en vacunación Tenemos unos indicadores De esperanza de vida Que han ido aumentando Gracias a la prestación De servicios Disminuimos la mortalidad Materna infantil Entonces vamos a enfocar Las baterías Y vamos a generarle odio Al país Y vamos a graduar De enemigos A la CPM Son los culpables De todo Y los llaman De una manera Peyorativa Intermediaria Intermediaria Doctor Fernando Que hoy responden Por todo el aseguramiento Del paciente Es decir Full cobertura Tienen que hacer Gestión de riesgos No tienen como Diluir el riesgo No le pueden excluir Al paciente Ninguna atención No pueden negar nada Tienen que cumplir Con unos indicadores Financieros Asumen las pérdidas Con su propio patrimonio Y van a decir Que son intermediarios Si fueran intermediarios Doctor Fernando Si fueran intermediarios Puros y duros El gobierno Sería el que estuviera Asumiendo las pérdidas Entonces Están graduando A un solo actor De enemigo Y muy grave Doctor Fernando Porque no sabemos Realmente Que es lo que va a pasar Quien va a ser El dueño del usuario Quien va a responder Por el paciente Cuál va a ser El rol De los hospitales Públicos Cuál va a ser El rol De los hospitales Privados Que es lo que Pretenden hacer Con esos famosos Equipos básicos Asignados Que se los van a entregar Desde a las IPS Por todo el país Van a generar Unos equipos Que en últimas No sabemos Si van a responder Por un solo Por la persona Por el núcleo familiar Si no Si al paciente Le niegan el servicio En un hospital Quien lo va a regular O quien va a definir Muchísimas preguntas Doctor Fernando Que no tenemos ni idea Porque no han hablado Claro